Bueno, seguimos con esta cobertura especial de una tragedia ocurrida aquí en la población rural, ubicada a 40 millas al sureste de la ciudad de San Antonio. Estamos hablando de la población de Sutherland Springs, ubicada a 40 millas al sureste de San Antonio. En este momento sabemos ya por información totalmente oficial que la persona que abrió fuego en contra de feligreses en el interior de una iglesia bautista fue eliminado y por lo tanto hoy no es una amenaza. Con esto se eliminan los rumores de que había posiblemente un segundo cómplice. La información que tenemos en este momento es cuando menos 24 personas murieron a manos de este hombre. Se habla de entre 15 y 20 personas heridas, la mayoría de las cuales han sido llevadas a hospitales en la ciudad de San Antonio. Sabemos también que muy posiblemente esta persona utilizó un rifle semiautomático mínimo. Pudo haber utilizado dos cartuchos. Cada cartucho puede tener hasta 20 balas y por lo tanto pudo haber vaciado primero uno de los cartuchos rápidamente. Si el hombre sabía del manejo de armas, rápidamente pudo haber quitado el cartucho, el magazine como se le nombra en términos militares, y después precisamente haber utilizado el otro cartucho. Eso es la única manera que puede explicar tantas personas que perdieron la vida en esta iglesia. Gracias. Gracias.